El tema de los geriátricos, la semana pasada hablamos mucho de uno del barrio de Belgrano donde se había producido una muerte. Lamentablemente la noticia es que ahora son tres las muertes en ese geriátrico. Una señora de 92 años había fallecido a la tarde en el Apart Incas que había sido clausurado y desalojado la semana pasada. Este nuevo fallecimiento complicó la situación jurídica de los propietarios del lugar pero más aún porque hace minutos se ha confirmado la muerte de un hombre con lo cual ya son tres los fallecidos en ese geriátrico. Familiares de las víctimas piden la detención de los dueños por abandono de personas. Reiteramos, en este geriátrico donde el martes pasado ambulancias del SAME con personal de la Policía Federal tuvieron que evacuar a todas las personas, residentes y trabajadores en Avenida de los Incas 3093. La mujer de 92 años que residía había muerto en la tarde de hoy. Recordemos que la semana pasada se habían detectado 19 casos de coronavirus COVID-19 en ese lugar. Escuchemos el testimonio de este abogado. Viendo que esa es la figura correcta, ¿a quiénes se involucra? ¿A quiénes denuncian específicamente, además del gobierno de la ciudad? A los titulares de la institución, son dos personas, y a la titular médica, la doctora Raffo. Esto es preliminar, preliminarmente. Por supuesto la investigación recién arranca y tenemos que corroborar si no existen otros partícipes con otras responsabilidades. ¿Cuáles son los siguientes pasos ante la justicia? Así es, buenas noches. Los siguientes pasos son que resuelvan las peticiones efectuadas por esta parte creyente, dado que solicitamos la detención de los titulares de la institución geriátrica, como así la titular médica, la doctora Raffo. Nosotros entendemos que son dos figuras penales las que se investigan. Una es el abandono de personas y otra es la propagación del virus, en forma dolosa, que es el artículo 205 del Código Penal. El abandono de personas, seguido de muerte, tiene una pena de hasta 15 años de prisión. El abandono de personas es dejar a una persona al desamparo en una situación en la cual no pueda defenderse y que sea el resultado de muerte, primero el resultado de enfermedad y de esa enfermedad de una muerte, lleva la pena de hasta 15 años de prisión.